Os voy a contar la historia de esos dos ratones comunes de pelo marrón, orejas redondas, rabo largo, acostumbrados a comer pienso adulterado, que están en una cuneta y pasa un descapotable y tira un porro de marihuana entero y lo coge uno de los ratones y dice, oye, y se me voy a fumar el porro entero. Dice, no te fume el porro entero, que el último porro que te fumaste te creías que era súper ratón, te metiste con quince gatos y no veas lo que tuvimos que sufrir para escaparnos de los quince gatos. Dice que yo me fumo el porro entero, dice que te crees que eres súper ratón y ya la estás liando. Dice, déjame que tú no sabes nada de la vida moderna. Y coge el ratón y el porro y se acaba el porro y dice, soy súper ratón, ¡Hay que mineralizarse y vitaminarse! Díselo, ve, ya la estás liando, ya te ha fumado el porro, ya te crees que eres súper ratón y hoy igual te metes con quince Doberman en vez de con quince gatos. Dice ahora, el próximo coche que pase por la autopista me pongo en medio y lo paro. No la líes que estás a fumar porro y vas drogado, ¡Que soy súper ratón! Y se pone el ratón en medio de la carretera con los brazos en cruz, abiertos de pierna, que parecía que iba a hacer una tabla de gimnasia, y dice, ¡Soy súper ratón! ¡Párate! Y venía un camión, que había que ver el camión. El camión daba más miedo que la Guardia Civil y las manifestaciones. El camión tenía dieciocho metros de largo, cuarenta mil kilos de peso, taracarga, todo junto, claro. Y al camión le explota una rueda, empieza a apretar el freno el camión de un lado al otro de la autopista y se queda medio dedo de ratón. El ratón con los brazos en cruz blanco se había vuelto ratón. Unas gotas de sudores que le bajaban por los lados de la frente. Blanco, blanco, una caquita debajo de las dos piernas. El ratón allí, blanco, blanco, gira la cabeza así poquito a poco y le dice al compañero, ¿Lo ves cómo soy, súper ratón? ¿Lo ves cómo no voy drogado? ¿Lo ves cómo he parado el camión? Que soy súper ratón. Y se baja el camionero, empieza a mirar la rueda y dice, ¡Hostia! Un reventón, voy a tener que sacar el gato. Dice, ¡Como saques el gato, te vuelco el camión, eh! ¡Ja, ja, ja! Soy Zapatero, voy a contar un chiste con humildad, bondad y la máxima sinceridad. Dos ciudadanos estaban tomando cerveza al mediodía, unas cañas, y a las cuatro de la tarde dice uno, vamos a tomar otra que yo te invito. El otro ciudadano dice, que no, que no, que es muy tarde. Venga, hombre, insisto, vamos a tomarnos otra que yo te invito. Que no, que yo me voy ya para mi casa, que mi madre tiene Alzheimer. Y dice el otro, ¿y qué? La mía tiene papa con chocos. Son dos chinos que acaban de hacer sus horas en el restaurante y empiezan a hablar y uno va contento y le dice al otro, ¡Oye, chino! Y el otro, ¿qué coño quieres? Y dice, ¿sabes una cocha? Y el otro, ¡no! ¡Me he comprado un coche! Y el otro, ¡no jodan! ¿Sí? ¿Y qué coche? Y dice, ¡me he comprado un alfa! Y el otro, ¿lo meo? Y el otro, ¡si lo meo te mato, cablón! El viejo, ¿qué pasa? El abuelete, ¿qué pasa por el lado de una casa de puta? Y había una cachis de la puerta y le dice, ¡Ya, abuelete! ¡Venga, hombre! ¿Qué pasa? ¿Recordamos viejos tiempos, no? Y dice, hija, yo es que ya estoy muy mal. Yo estoy ya muy viejo, pero... ¿Tú crees que yo? ¡Ahora, abuelete! ¡Venga, coño! ¡Que no pasa nada! ¡Un día, un día! Y el abuelete sube para arriba. Dice, bueno, hija, ¿y esto cuánto es ahora? Porque yo hace mucho tiempo ya que no vengo. Dice, pues, abuelete, son cinco mil. ¿Cinco mil, hija? Hay que ver, lo que ha subido la vida. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Bueno, pues cinco mil. Las cinco mil. Dice, bueno, abuelete, venga. Hay que abarse, hay que lavarse un poquito. Los huevesetes hay que lavarse un poquito. Dice, bueno, hija, muy bien. Tú me lo lavas. Toda se lo lava. Y dice, y ahora, abuelete, hay que ponerle ahora el globito. Porque usted sabe que las cosas están muy malamente, ¿eh? El globito. Y dice, el globito, dice, pues la cosa está como para echarle mucho peso al nabo, ¿eh? Pues resulta que venía un marroquí, un pobrecito, nadando en el estrecho de Gibraltar, camino de la parte de Cádiz, de Tarifa. Y venía el pobrecito en enero a cuatro grados bajo cero. Toda la madrugada nadando. Hasta la orillita de Tarifa. Y cuando llega, el pobrecito iba temblando de frío. Y ve unas luces rojas en el fondo de la playa. Y cuando mira las luces, arriba del topo ponía horno de pan. Y resulta que entra el tío por la puerta y el hombre del horno de pan estaba reventado. De ver al pobrecito marroquí y decía, hombre, otro moro, otro morito que viene aquí a pedirme a mí. Argo, pan de comer. Y dice el moro, no, yo no quiero nada de comer. Yo quiero una manta. Yo vengo a recio de frío del estrecho. Dice, una manta, una manta. Anda, métete un poquito en el horno de pan que está a 800 grados centígrados y caliéntate un poquito. Mi alma, que ahora te saco dentro de tres o cuatro minutos. Y mete el tío en el horno de pan. Y empieza el panero a las seis de la mañana a trabajar. Y cuando son las diez de la noche se había olvidado del morito. Y cuando está cerrando, le dice la niña, hostia, el moro, que lo tengo dentro del horno. Niña, saca el moro. Y se va la niña rápido para los no de pan. Abre la puerta y se escucha adentro. ¡Esa puerta! ¡Esa puerta! Jesucristo en la última cena. Mira para la derecha y está ahí San Pedro y le dice, Pedro, hijo mío, en verdad te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y le dice San Pedro, pero Jesucristo, maestro, ¿cómo puedes pensar eso de mí? ¿Cómo te viase eso yo a ti? Mira para el otro lado y mira para Judas. Le dice, Judas, en verdad te digo que esta noche me has de entregar. Pero maestro, ¿cómo puedes tú pensar que yo voy a hacer eso por ti? Mira para el otro discípulo, para Tomás, el incrédulo. Tomás, en verdad te digo que cuando yo resucite no te creerás que he resucitado y para creerlo meterás los dedos en mis heridas para reafirmarlo. A esto que se levanta Mateo y se va para la puerta. Y le dice, Jesucristo, Mateo, Mateo, ¿dónde vas? Dice, maestro, yo me voy de aquí, que aquí hay muchos hijos de puta sentados. Mira, ¿ustedes no sabéis lo que le dice Jesús Arbate? Dice que es verdad que tú y yo somos los únicos que sabemos quienes obran bien. Hola, que soy Luis Maya, que es Maya de Aida, ¿dónde vas de? Pues nada, que me he venido por aquí para contaros una historia que me ha pasado hoy, flipante, flipante. Pues nada, que entro a una tienda y le digo, buenas tardes, mi sella, buenas tardes. Digo, mira, que quiero comprar una mosca gorda. Y va la tía toroca de la cabeza, toda traspuesta, y me dice, ¿dónde vas tú? Y esto es una pastelería. Digo, bueno, ¿dónde vas tú? Que he visto cinco moscas en el caparate y quiero comprarme una. Y yo no soy tonto, ¿eh? No hayas pensado tú. Un tío que entra a un puticlub. Bueno, yo quisiera echar un porbete. En el filo de una ventana y arriba del todo. Hombre, esto se tiene que pagar, ¿eh? Me da lo mismo. Hace así, cien mil. Y la del otro chiste, yo misma, yo lo hago todo. Total, se sube al piso número catorce. Al piso número catorce. En el filo de la puerta de la ventana de aluminio. Y están los dos en pelota agarrados. Ay, 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 ay. Sigue, sigue. Y cuando están en lo mejor, se quedan los dos agarrados y se caen del catorce para abajo. Y se quedan esparramados y la acera agarrados los dos. Hostia, un borracho. Madre mía, la puta de oro. ¿Tú qué es? ¿Me quedas con la puta? Pica la puerta, sale la mujer del puticlú y dice, ¿qué pasa? Dice, esto es un puticlú, ¿verdad? Dice, ¿y cómo lo sabe? Porque se le saque yo el cartel. ¿Ustedes sabéis qué diferencia hay entre miedo y pánico? Pues miedo es la primera vez que no puede ser segundo. Y pánico es ya la segunda vez que no puede ser primero. Muy buenas noches. Cuando son diez minutos los que pasan de la medianoche, una hora menos, en la comunidad canaria, por activa o por pasiva, don José María García dedica este chiste a todos los abrazafaronas, robaperas, rebañagaitas y lames traserillos que le han hecho la vida imposible. A las cinco de la mañana llama un tío a casa del médico. Y le dice, doctor, no puedo dormir porque padezco insomnio. Y le dice el doctor, ¿y qué te has propuesto, pedazo de mamón, propagar la epidemia? Ese hombre de metro noventa, ciento treinta kilos de peso, es cultural, que venía de hacer un anuncio Danone. Y entra en el médico y le dice, A mí me gusta que no venga a perder porque está en el tapón. Y dígame que pasa que todo el mundo se ríe de mí, ¿eh? No, a mí me da. Entiendo ya todo es que todo el mundo se ríe de mí, ¿eh? Dice el doctor, pues nada, hombre, quítese usted los pantalones y los cartoncillos. ¿Los pantalones y los cartoncillos? Sí, hombre, sí. Pero, ¿usted es doctor o es maricón? Dice, no, hombre, no. Dice, yo soy el doctor y quiero ver cuál es su problema. Y se quitan los pantalones y los cartoncillos y le cae un pedazo polla de 60 centímetros reales. Y le dice el doctor, lo ve, usted tiene un miembro demasiado grande que le pesa demasiado, le tira del nervio cariótico, este nervio le tira de aquí del costado, le tira del esternocleido mastoideo, le tira la mandíbula hacia abajo por todo el peso y usted no habla bien. Dice, coña, y yo con lo contento que estaba yo con mi miembro, era el estulta que pone que no hablan bien, ¿eh? Dice, pero no se apure usted, hombre. A usted le corto yo 40 centímetros de polla y usted se quedará mar de bien. Dice, hombre, doctor, yo la tengo desde que era chiquitito y le tengo un cariño, ¿no? Dice, no, hombre, no, pero usted quiere hablar bien. Dice, sí, 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 porque te digan, te digan, te digan mucho, ¿eh? Bueno, nada, pues me quita 40 centímetros de polla y a ver qué pasa, ¿eh? Y lo coge, lo opera, sale del quirófano y le dice, hola, doctor, estoy muy contento, usted me ha operado. Tengo un cuerpo fantástico, tengo menos polla, pero joder, qué bien que hablo, parezco el Constantino Romero, ¿no? Dice, ahora me voy a mi casa y que me vea mi mujer y verá qué contenta se pone. Y llega a su casa, abre la puerta y entra y dice, María, soy un hombre nuevo. Tengo una voz que el lobo feroz parece bambi a mi lado. ¿Pero qué coño te han hecho? ¿Pero qué te ha pasado en la voz? Dice, María, tú sabes aquella alegría que yo tenía entre las piernas. ¡Ah, aquel bien del Señor! Y le dice la María, ¿cómo no voy a saberlo? Si yo no tengo una Navidad, yo tengo 365 noches buenas. ¿Cómo no voy a saber lo que tú tienes entre las piernas? Dice, pues me han quitado 40 centímetros y soy un hombre nuevo. ¡Ah, ve que yo la vea! Y se baja el pantalón, los calzoncillos, ve aquellos 20 centímetros. Dice, ¡ah, no! ¡Ah, no! A mí me da lo mismo que tú tengas voz de tonto, que la gente se ría de ti. A mí me da lo mismo, pero lo que tú tenías entre las piernas, eso no me lo quita nadie, sino para que me casé contigo, gilipollas. Ahora te va al médico y que te lo vuelva a poner. Pero ya mismo. Y se va al médico y entra en la consulta del médico y le dice, doctor, que mi mujer está muy enfadada y quiere que me ponga lo que me ha quitado, dice el doctor. ¡Nantanita, nitanita, nita, que ya no te quita, eh! ¡Aquel hombre que entra al bar y dice, ¿tiene casera? Y dice, sí. Bueno, pues me voy. Y dice, coño, en el anuncio era al revés. Y dice, joder, pero yo soy el repartidor, macho. El gitano que va estirando de un burro cargadito, mira, y clavó el burro en un momento dado las cuatro pezuñas en el suelo y el gitano venga a estirar del burro y el burro como el avión de la motilla, no había huevo de que andar. Mira, qué destirones le dio ese gitano, ya aburrió, se fue para la playa y se sentó allí en una piedra y había un hombre allí con una rotaflé lijando una barquilla y se acercó el gitano y dice, oiga, por favor, una pregunta que le voy a hacer. ¿Usted por qué está lijando esta barca? Y dice, hombre, esta barca la lijo yo y coge diez nudos más de velocidad. Y después le doy una mano de basni en lo alto y coge otros cinco nudos más. Y mira, se levantó el gitano a las ocho con una rotaflé y se fue para el burro y le pegó dos refregones en el lomo y hace el burro. Y dice gitano, pues cuando te dé la mano de basni vas a correr más que el avión. Que el maricón que entra en su bloque y resulta que coge el maricón el ascensor y ahora resulta que ve una mano que entra pedazo de tío rubio, los ojos azules, un traje y coge el maricón y dice al maricón le entra un calor. Dice, usted de este bloque, ¿no? Porque yo no lo he visto nunca usted aquí en este bloque. Dice, sí, sí, yo es que lo que pasa es que resulta que acabo de abrir pues una consulta del aparato digestivo aquí en el cuarto y entonces, bueno, pues me dedico a esto. Ah, bueno, vale, bien. Bueno, pues nada, pues muy buenos días, ¿eh? Mira, adiós. Está que el maricón soñando con el médico y el maricón que me dijo, Dios mío, yo me tengo que ver con él otra vez, yo tengo que abrazarlo, yo tengo que besarlo. Tiene que ser mío y yo suya. Y el maricón, total, el maricón hasta sin el hijeputa y llama a la consulta y dice, me gusta el doctor que venía a verlo. ¿Por qué? Dice, porque tengo aquí unos dolores que en el vientre unos dolores muy grandes y no sé si será del periodo o de la regla o del útero. Y dice el médico, no, no, de eso no será seguramente. Será un problema digestivo y dice el maricón, no lo sé, doctor. Dice, ¿por qué? Pues, por favor, ¿por qué no se baja usted los pantalones? Y ya lo vemos. Está así, el maricón se bajan los pantalones y está así, se pone el médico su guante, le mete, le mete toda la mano en el mojín y mete para dentro y de pronto está así y saca un aflojo. Un clavé, un clavé. Dice, hombre, que hombre, por favor, doctor, que es que tiene tú un clavé aquí en el culo. Señor, con razón le dolía. Dice, doctor, 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 pues yo todavía estoy guay, tengo unas cosas por aquí más raras. Dice, no sé, no sé. Está así, por el médico y pone la mano y saca un gladiolo. Dice, hombre, por Dios, ¿sí que tiene usted aquí un gladiolo? Pero vamos a ver, ¿usted qué es lo que ha hecho? Usted tiene aquí un gladiolo en lo que le está. Dice, ay, doctor, yo qué sé, no me pongo bien. Total, que el médico hace así y ya le mete ya la mano ya hasta el final y saca un ramo de flores, de clavele reventones muy grandes de dos docenas. Dice, por Dios, y por la bien santa esto que es, señor. Dice, son para ti y no sabía cómo darte la. Esos dos tíos de Bilbao que van ahí al monte a coger setas, está pillando setas y de repente dice, uno, mía, coño, ahí, bueno, hostia, un roles de oro y la hostia. Toma po' culo y lo tira. Dice, pero, 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 ¿qué haces? ¿Cómo te haces ese reloj? Dice, coño, si vamos a setas, setas, si vamos a roles, a roles. Le dice un tío a otro, dice, compadre, ¿qué te pasa, tío? Te veo preocupado. Dice, pues, Antonio, que no pruebo el carnet de conducir me está costando más dinero el carnet que el coche y en el teórico no acierto las preguntas y le dice, mira, haz como hice yo, me fui temprano al examen, me puse detrás del primero, dejó la puerta un poquito abierta y como a los cinco primeros le hacen las mismas preguntas, escuché lo que le preguntaron, entre yo y aprobé rápido y coge el tío, se va al examen temprano, se pone detrás del primero por favor, que pase el primero, deja el nota la puerta abierta así un poquito, pega la oreja, se queda escuchando las preguntas y empieza a preguntar al primero, vamos a ver, primera pregunta, ocho de la tarde, avenida de la palmera, piso mojado, semáforo en rojo, máximo de velocidad 50 kilómetros por hora, ¿usted qué hace? Dice el tío, yo me salto el semáforo, le doy a tope a 150 y el suelo mojado me la trae floja, dice el, segunda pregunta, calle estrecha, cinco de la tarde, paso de cebra, salida de colegio y un stop, ¿usted qué hace? Dice el nota, yo sigo a tu pastilla, me salto el paso de cebra y luego me salto el stop, ¿eh? y sigo a mi rollo, dice el profesor, muy bien, esto está aprobado, entra el tío, se sienta, le dicen, vamos a ver, primera pregunta, ocho de la tarde, avenida de la palmera, piso mojado, semáforo en rojo, máximo de velocidad 50, ¿usted qué hace? dice el tío, nada, yo me lo salto, me lo salto, segunda pregunta, calle estrecha, cinco de la tarde, paso de cebra, salida de un colegio, un stop, ¿usted qué hace? dice yo, nada, yo me salto todo, ni el stop, ni sus mulas, yo, para adelante, dice, está usted cateado, dice el tío, hombre, pero por favor, si a la anterior le ha preguntado a usted lo mismo que a mí y lo ha probado a usted, dice, es que la anterior se examinaba para conducir una ambulancia. es un tío que entra a un bar, el bar está completamente vacío, está el camarero fregando los platos, en los vasos y tal, llega el tío y dice, por favor camarero, me pone usted un café, ni caso, camarero, me pone usted un café, ni caso, y hace la vuelta el camarero, dice, espero usted su turno y cuando le toque, él le pondrá su café, lleva el tío ahí un cuarto de hora, veinte minutos, no hay manera, ya coge el tío un ciniceo de la barra, se lo tira a la cabeza, sale a la vuelta el camarero y le mira y dice, hombre, con toda la gente que hay en el bar me miras a mí, no te jode. Dice, Pachi, somos la hostia los de Bilbao, eh, y dice, pero como tienes tanto morro, si tú has nacido en Cuenca, la hostia, y dice, bueno, los de Bilbao nacemos donde no sale de los cojones. Dos de Pero, vamos, un padre y un hijo mirando al cielo y pasa un avión y dice, niño, papá, ese es el avión del rey, dice, no, hijo, no, dice, el avión del rey lleva dos motos delante y dos motos detrás. Esto es, esto es un señor muy remilgado, un señor muy remilgado que va por el bosque caminando y se cae en un socavón y empieza, auxiliadme, 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 y se acerca y un cateto y dice, ¿qué dices? ¿qué me dices? ¿qué dices? ¿qué me dices? ¿qué dices? ¿qué me dices? Pero esta conversación más gilipollas que tenemos. Dice que van dos bilbao y no son un restaurante y no son nada fanfarón en los de Bilbao. Y le dice un al otro, dice, oye, Iñaki, ¿por qué le hablas siempre en inglés al camarero? Dice, ¿para qué nos cobre más caro? Joder, que somos de Bilbao, ¿o qué? Un gancho que va al médico y le dice, doctor, vengo porque tengo un problemilla. Dice, ¿qué le pasa, hombre? Dice, vengo porque hago caca todos los días sobre las 7 de la mañana. Y le dice, hombre, eso no es problema. Y el vientre tan gracioso y tan puntual que tiene usted y le dice, no está así, pero yo es que no me despierto hasta las 9. cuartel militar de Jaca. Ocho de la mañana. Todos los elementos de verde hay puestos en filas pero tremendamente cuadradas. Y de repente dice el sargento, Benito Fernández, presente. Jacinto Benavente, presente. Rodrigo Álvarez, está de juerga. No está de juerga. Ah, bueno, al día siguiente la misma jugada. Benito Fernández, presente. Presente, todo el mundo presente. Y el mismo elemento de siempre, está de juerga. Me cago en la leche, un pino este y cuando venga aquí se va a enterar de lo que vale un peine, chaval, hombre. Total, que un día, pues esta casualidad es que tiene la vida, pues estaban a la mañana, a las 8 de la mañana, pasando lista también. Benito Fernández, presente. Agustín Álvarez, presente. y al elemento de todos los viajes, Fernando Gutiérrez, presente. Y dice, hombre, ¿cómo? O sea que hoy ha venido, ¿eh? Hoy se ha dignado el chaval a venir. Y dice, no me dé palma que me conozco, que me conozco, que me conozco. Dos amigos que se encuentran y le dice uno al otro, dice, ¿qué te pasa, chico? Tienes mala cara, pero si estás todo blanco. Dices, ¿qué voy a ser padre? Dice, coño, pero es un motivo de alegría, joder. Sonríe, dice, ¿verás cuando se entere mi mujer? La que me va a riar, la cabrona. El lepero que lo colocan en obras públicas a pintar las rayas del medio de la carretera. Y de buena primera aparece el tío el primer día y se hace el tío solo 15 kilómetros. Al segundo día se hace 12. Los jefes encantados con él, mira, ha bajado un poquito, pero está muy bien, esto es una maravilla. Al tercer día se hace 8. Al cuarto día, 4. Y al siguiente día, ya alarmantemente, nada más que 4, y lo llama el jefe, dice, oiga, usted empezó aquí con una fuerza y eso, ¿cómo es que ha ido usted bajando la distancia que usted va pintando la línea? Dice, hombre, dice, es que cada vez tengo que ir más lejos a mojar la brocha. Dice que era una iglesia que era tan estrecha, tan estrecha, que el Cristo, en vez de estar crucificado, estaba ahorcado. Esto era una mujer que se estaba en la ventana de la vecindad y ven venir al marido de una de ellas y dice, mira, ahí viene mi marido con un ramo de flores. Dice, esta noche tendré que abrirme de pierna. Dice, ¿qué pasa? ¿No tienes floreros en casa o qué joder? Bueno, 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 soy chiquito, por las horas de mi madre, está la cosa muy mal. Le dicen, le dicen lleno a la suegra, suegra, ¿usted cree la reencarnación? ¿Chil? Si usted volviera a nacer, ¿qué animal te gustaría hacer? Y dice la suegra, una víbora. Y dice, ya no es muy serio, en repetir no vale. ¡A luego lucha! Otra vez. Y otro, y otra era una iglesia tan oscura, tan oscura, que el Cristo en vez de estar en la cruz estaba en un rincón acojonado, no se atrevía a subir a la alza. Doctor, ¿qué me pasa? Tiene usted la enfermedad de Turner. Dice, ¿y eso es grave? Dice, no lo sabemos todavía, señor Turner. Hola, soy Kiko, el colega de Chavo del Ocho. Te voy a contar un chiste. Le pregunta un médico a un viejo, don Antonio, ¿usted qué opina de la impotencia? Dice, a mí doctor, la impotencia me la trae floja. Este es un tío que se muere y va al purgatorio, le dice, a ver, usted, ¿cómo se llama? Dice, yo, Javier Pérez. Empieza a buscar en las listas. De coño, dice, pues no está usted en ninguna de las listas, ni en la del cielo, ni en la del infierno. Dice, mire, dice, como yo estoy generoso, voy a dejar que usted escoja el sitio donde quiere ir. Dice, ah, dice, pues que yo no sé cómo es cada cosa. Dice, mire, y ahora vamos a bajar al infierno, usted lo ve y tal, que le gusta, se queda, que no le gusta, pues vamos al cielo. Dice, ah, muy bien, muy bien. Total que el tío, van al infierno, abren la puerta, un campo de golf inmenso, con sus cascaditas, su laguito precioso, todo de mujeres en pelotas. Y el tío dice, coño, dice, si esto es el infierno, ¿cómo va a ser el cielo? Dice, pues lo mismito, lo mismito, pero con agujeros. Doctor, doctor, mi hija no se encuentra bien. Dice, ¿sabe usted si es puta y excrementa? Dice, sí que es puta, pero no es carmienta la tía. Esos dos gitanos que iban corriendo delante de la guardia civil, porque iban detrás, no tiene existe la cosa, y se iban los dos a adentrar en el bosque, pero antes de meterse en el bosque, se encuentran los dos en un pozo, y dice, compadre, nos metemos en el pozo, y dice, sí, aquí nos va a pillar la guardia, y dice, ¿qué va? Nosotros, si se asoma la guardia, cogemos, y le hacemos el eco en el pozo, como está vacío, y no hay problema. Dice, bueno, pues eso lo hacemos. Se metieron los dos gitanos en el pozo, niños, a la milla de la guardia civil. Dice un guardia, ¿se habrán metido en el pozo? Y salta el gitano abajo, ¿se habrán metido en el pozo? ¿se habrán metido en el pozo? ¿Por muy lejos no han podido ir? Dice el otro. Dice el otro gitano, ¿por muy lejos no han podido ir? ¿Por muy lejos no han podido ir? ¿Por muy lejos no han podido ir? Dice un guardia, eso lo sabemos usando una bomba en el pozo. Dice el gitano otra vez, mirá en el bosque, mirá en el bosque, mirá en el bosque. Vamos a ver, dos leperos que están de casería, y los pobrecitos estaban ya perdidos en el monte, sin bala, no habían casado nada. Y le dice uno a otro, compadre, ¡ah, ah, ah! ¡Copranme la lengua! Tenga la lengua como una lía, tío. ¡Oh, que sé, tengo! Compadre, yo no puedo tragar. A ver, ¿cómo me suena el cañote, tío? Me suena, tío, que nos vamos a morir de asco. Aquí tenemos que buscar un pozo, agua en algún lado, porque nos vamos a morir y estamos perdidos, ¿eh? Y estamos perdidos. Mira por donde se encuentra un pozo. ¡Oh, estamos salvados, compadre! Un pozo, se van corriendo para el pozo, se asoman los dos. Un muero estaba negro. Ahí no se veía nada. Dice, compadre, yo no me bajo ahí, ¿eh? Dice, compadre, busco una piedrecita, la tiramos al pozo, y así escuchamos al fondo. Y ya vemos la postura, a ver cómo funciona. Buena idea, compadre, venga, compadre, busco una piedra. Eran todas las piedras de tierra, estas que se desforonaban. No había piedra por ningún lado. Mira por dónde encuentro un arroz como un guano. Dice, compadre, esta misma hay con la piedra, y se va con la piedra, se va con la piedra, y es así en el pozo. ¡Pla! Estas son los dos corriendo, ponen la oreja, y venga acá la piedra, tres minutos, al ratillo escuchan, ¡Ch! Se son muertos los aguas tan chinas, compadre. Yo no me bajo ahí. Y a eso que escuchan, toc, 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 toc. Tocan, compadre, y ven una cabra bajando del monte, una montaña que tenían detrás, pero venía a cien por hora la cabra. Mira cómo viene la cabra esa, compadre, y viene con la lengua afuera. La cabra dando lengüetazo, pero a cien por hora. Compadre, que la cabra viene para nosotros. Pero mira, compadre, que está a veinte metros. Compadre, quídate, de aquí tenías a hacer la cabra al pozo. Pobrecita, la cabra. ¿Qué se tenía que tener la cabra, compadre? ¡Ay, qué pena de cabra, compadre! A eso el cabrero a los dos minutos. Hombre, amigo, ¿habéis visto ustedes por aquí una cabra que se me ha perdido, hombre? Dice, ¿no le da a usted vergüenza no darle de bebé a los animales, hombre? ¿Que yo no le doy bebé a los animales? ¿Por qué estáis hablando, miren? Entonces, ¿qué somos unos embusteros? Usted, la cabra, casi los embiste y se ha tirado al pozo de cabeza. O sea, ¿cómo se va a tirar la cabra al pozo si la cabra estaba amarrada a una piedra, miren? Ese cateto que está guardando cabra lloviendo a mares y pasa a uno y le dice ¡Bastián! ¡Bastián! ¡Que tú la enrobes se la ha llevado Río! Y de Bastián, sí, hombre, y la llave la tengo yo aquí en el bolsillo. Estas dos niñas pigis que van a Estados Unidos en un viaje de placer y están visitando por allí y una de ellas se encapricha de una mofeta. La mofeta es un animal que para sus defensas pues emite unos olores horribles y le dicen a la otra dice yo cuando cojamos el avión y vayamos para España dice me voy a llevar un animal de estos que allí no hay me voy a llevar un animal tú de estos y allí no te lo van a dejar meter dice ya lo tengo te estudiado dice cuando vamos a subir al avión dice me la meto aquí entre las bragas y pasa dice ahí con lo mal con lo mal que huele dice que se joda la mofeta y se aguante este es el cardenal de la ciudad que encarga a un auditor que le haga una auditoría de todas las iglesias y parroquias de la ciudad y bueno el tío va visitándolas todas y llega una que es súper moderna ¿no? y entonces el tío pues la ve la examina y tal y se va a hablar con el párroco y le dice oiga mire tengo que hablar con usted sobre su iglesia que muy moderna muy moderna que usted en vez de cirios tenga luces halógenas pase que usted durante la liturgia en vez de decir Jesucristo y los doce apóstoles diga chus y sus muchachos pues pase pero que por pascua me cierre y cuelgue un cartel cerrado por defunción del dueño unos novios que se casan y la chavala quería ir de viaje de novio al caribe pero su novio como era un capillita la convence y se van al Vaticano en viaje de novio y le dice a la madre Pepi por favor tráeme un recuerdo del Vaticano pero pero que sea original él no me vaya a estar en tarjeta postar que estoy ya de tarjeta no 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 te preocupes se va una semana y la niña y el marido discoteca borrachera en Italia se fuman unos canutos allí en la vía Benito y cuando vuelven en el aeropuerto de Sevilla se da cuenta que se le olvidó el regalo de su madre y como no le quedaban ni un euro coge la tía dice madre mía ¿qué hago yo ahora? coge una cajita de naca que llevaba en el bolso se va al servicio de señora se quita la tía se arranca ocho pelos del pubis lo mete en la cajita y le ponen un algodón encima entonces llega su madre ay ¿qué tal hija? ¿qué tal mamá? ay madre qué maravilla ¿qué me has traído Pepi? toma mamá ¿esto qué es? dice mamá eso tiene un vamos eso tiene un valor incalculable se lo da la madre abre la cajita dice Pepi por Dios ¿esto qué es? dice mamá eso son ocho pelos de la barba de San Pedro la madre lo huele y le dice Pepi ¿cómo se nota que San Pedro era pescador? bueno es la profesora que llega a la escuela y le dice a los niños dice niños dice hoy vamos a hacer las profesiones dice cada uno dice lo que lo que hace sus padres y explica qué son y tal dice vale vale dice bueno dice a ver y Jaimito yo 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 a ver María dice tú qué dice mi madre dice mi madre es médico ah muy bien muy bien muy bonito y qué hace ella recibe pacientes y los cura de sus enfermedades muy bien María muy bien y Jaimito yo 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 Pepito Pepito dice tú tus padres qué hacen dice mi padre es butanero dice ah qué bonito qué profesión más bonita dice y qué y qué hace dice pues él lleva las bombonas de butano por todas las casas y Jaimito ahora yo ahora yo señora profesora yo 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 y cuando al final ya todos los niños han explicado lo que hacen sus padres la mujer dice bueno dice que Dios nos coja confesados a ver Jaimito explícanos qué qué hace tu madre dice mi madre es sustituta y todos los niños ah es puta es puta la madre Jaimito es puta a ver niños callaros dice a ver dice tu madre qué hace dice mi madre dice por la mañana se levanta llama a un señor a casa entra se van a la habitación a cabo un ratito salen le da un dinero a cabo un rato viene otro señor dice y así toda la mañana dice Jaimito dice eso será que tu madre es prostituta dice no esa es mi tía pero como está enferma la sustituye mi madre se encuentra en dos putas gallegas y le dice una a otra dice Marusiña tú juegues a oscuras y de oscuras a frailes son los que se pongan por delante coño borracho que llega a su casa y llega me voy me voy a tirar ahora mismo del balcón que sacoño que me voy a tirar ahora mismo y la mujer ay que estás contando ay por dios que borrachera bajarán detrás no da vergüenza déjame que me voy a tirar ahora mismo del balcón que soy alto de aguantarte así a los niños de la madre que me tiro que me suicida ahora mismo quédate pero que está hablando con la borrachera si vivimos en un bajo porque me tiro el día o quince veces en el ave sevilla-córdoba y se monta una madre con un niño una criatura pobrecito iba al camino iba al camino de madrid y hace así y dice venga niño que te toca la teta se saca ese pedazo de teta y empieza ese niño y dice mamá yo no quiero teta que yo no quiero teta mamá señor supa de la teta niño mamá que yo no quiero teta niño supa de la teta porque como no supe de la teta se la voy a dar a este hombre que tengo yo enfrente este hombre que se iba leyendo se le ponen los ojos como dos semáforos a rato niño la teta que no quiero teta me cago la leche niño chupa de la teta que si no este vamos que se la dio este hombre me cago la leche que no quiero teta niño chupa de la teta hombre y el niño que no quiero teta dos horas dos horas sí niño coge de la teta que si no se la voy a dar a este hombre y esto que se levanta el hombre dice señora al niño que le pasa el niño va a chupar de la teta o qué dice porque yo me había tenido que bajar a Córdoba y voy camino de Madrid esperando y esto era un camionero español que va con sus frutas por Francia y le apetecía echar un kiki ¿no? y para en un en un putículo de carretera y total que ella ajusta con una y sube para arriba y le dice la chica ¿qué te hago cariño? dice ande el francés y bajo y le quemó el camión la hija puta una pareja de jóvenes recién casados vienen de vuelta del viaje de boda y el primer día se va al trabajo el hombre con los nervios se le olvidó el ordenador portátil y cuando llega a casa se encuentra a su mejor amigo en la cama con la mujer no se lo piensa va al armario saca una escopeta le mete dos cartuchos la mujer delante que te quiste del medio te vas a caer tú también fuera apártate apártate se echa la mujer a un lado pum pum dos tiros muertos en el acto y la mujer no tiene otra cosa que decirle uy Manolo hijo ¿cómo te ha puesto? pues como siga así te va a quedar sin amigo en dos días este es el lobo feroz que va por el bosque y se encuentra capacita roja por la mañana y le dice hombre capacita roja ¿dónde vas tan guapa esta mañana? dice a llevarme el chocho al río se gira el lobo feroz y dice caray como cambian los tiempos ese mariquita que entra a un bar dice camarero y se pongan un café con leche y una magdalena así de grande el camarero le pone el café con leche y la magdalena el mariquita que coge la magdalena le quita el papelito por un lado por otro por el otro por el otro y la mete en el café con leche y en eso que la magdalena hace y el mariquita que vea que yo hice uy menos mal que no me la comió si no me chupo a toda la sangre un autobús por despeñaperro cuesta abajo con 60 pasajeros a 120 kilómetros por hora y detrás un tío un tío corriendo un tío corriendo y uno que pasa con otro coche le dice Efe que no lo coge ya y dice pues tengo que cogerlo tengo que cogerlo porque soy el conductor cogerlo y entonces tengo que cogerlo y aquí se Música Yo sabía muy bien que nuestro amor era amor imposible Sin embargo te di el corazón, te lo di sin medirme Sin pensar que el monstruo algún día tendría que terminarse Bien lo supe que llegué a tu vida demasiado tarde Ha pasado tanto, tanto tiempo desde que te fuiste Y te juro que en ningún momento he podido olvidarte Al contrario cada día de ti estoy más enamorado Y mil veces me pregunto a solas ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a borrar de mi pensamiento? ¿Hasta cuándo esta pena que siento se va a terminar? Si no tengo ninguna esperanza de volver contigo Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar ¡Suscríbete al canal! Ha pasado tanto, tanto tiempo desde que te fuiste Y te juro que en ningún momento he podido olvidarte Al contrario, cada día me disto y más enamorado Y mil veces me pregunto a solas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a borrar de mi pensamiento? ¿Hasta cuándo esta pena que siento se va a terminar? Si no tengo ninguna esperanza de volver contigo Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar No entiendo por qué no he podido dejarte de amar